El esquina roja, con pantalón verde y negro, pesando 125 libras, récord de 23 victorias, una derrota, tres empates y 16 knockout, directamente de La Habana, Cuba, Ailón, el Maja Sotarra. El esquina azul, pesando 125 libras, con pantalón gris y azul, y tiene récord de 23 victorias, 10 derrotas, una empate y 21 por La Vía del Sueño, de Guadalajara, Jalisco, México, Denis El Martillo Contreras. Todo listo ya y preparado para este choque estelar. You have a question here, right there. Okay? Okay, that's good. Okay, gentlemen, I expect a good, clean fight, box clean. I expect you to obey my commands at all times. Touch them up, come up, box, and get the belt. Good luck. Ahora sí, llegó el momento. Llegó el momento de este choque estelar por el título Plumaf en el centro de la AMB. Acompaña Borjito Calvo. En los comentarios de este choque estelar. I'm waiting on you. It's okay. Bueno. Campana, campanita, vamos con las acciones. De negro y blanco anda el cubano Jaron Socarras. El macal de azul y blanco. El mexicano, Denis El Martillo Contreras. Primeras de cambio, Jorge. Sí, señor. Recordar que el mexicano es el que ya defendió su título en la vez pasada. Una pelea bastante dura en contra de Snitch Flores. Le vinieron al frente. Supo prácticamente cómo salir de los problemas en el primero y segundo rounds para terminar la pelea muy, muy fuerte. Sí, señor. Primeras de cambio ya se le va encima al mexicano. El estilo, ¿no? Mexicano de ir al frente y de buscar el combate. Majazo Carras en su esquina, un muy conocido entrenador, Pedro Roque. Tuvo a cargo en un momento del equipo norteamericano, del de Azerbaiyán. En Cuba también, luego de Alcides Agarra, se entró Pedro Roque. Y se ve muy bien en cuanto a peso se refiere. También como pueden ver, hay público aquí en el White Sands Rehabilitation Center en Plant City, como lo permite el estado de la Florida. Así que estamos felices de que los fanáticos vayan regresando poco a poco. Nosotros estamos aquí en Telemundo Center. Y bueno, todo el equipo de Boxeo Telemundo está tomando todas las precauciones debidas, observando todos los protocolos de su salud alrededor de COVID-19. Ahora llaveando, llaveando el Majazo Carras. Y se mueve bastante para no ser un blanco fijo del mexicano que tiene poder. Tiene un martillo en sus brazos. Así es, y el día de hoy vamos a ver que tiene la caja de herramientas también, So Carras, porque tiene que sacar algo. Si no es el martillo, pues, que saque la cubeta o que saque el cincel lo que saque, el desarmador algo tendrá que hacer, porque la derecha y el volado sobre todo es el arma del mexicano. Buena combinación del cubano, que va hacia atrás, pero va lanzando golpes. O sea, se mueve, pero el hombre no deja de ir también a la acción. Sí, ha llamado mucho la atención ya lo de Jairo, el Majazo Carras no es nuevo. Incluso lo tenían ya alineado para enfrentar a Shakur Stevenson hace no mucho tiempo. Señora Shakur, ahí va de nuevo, mano izquierda en dos ocasiones y luego la derecha de So Carras. Oye, difícil, ¿no, Shakur Stevenson? Imagínate, se hizo la conferencia de prensa y todo. Después es que decidió So Carras ir a Inglaterra. Allá se enfrentó a un hombre fortísimo de toda la experiencia como lo es Ryan Walsh. Y le sacaron la pelea al décimo, ¿eh? Su única derrota. Su única derrota en una pelea muy, muy difícil para él. Se fue al frente el británico y después So Carras no tuvo ningún tipo de defensa. Él en la referencia adelantó rapidísimo para terminarla. 25 segundos ya restan de este primer capítulo. El mexicano plantado, el mexicano caminando al frente buscando el golpe de poder. El hombre del boxeo es el cubano, Jairo So Carras, el Maja, que combina el 1-2 a izquierda y luego la derecha. 15 segundos para que termine el asalto. A ver, a ver. Trata de cortar el mexicano. Vamos a ir a la pausa. Al regreso siguen las acciones de este primer combate del día de hoy. Vamos y venimos con mucho más. La fe de centro, Asociación Mundial del Boxeo Andrés. Segundo capítulo de esta batalla. El cubano que anda de negro, de azul, anda el mexicano que lanzó golpes de poder pero no conseguía. Hasta el momento esquivo el cubano y sabe contragolpear. Correcto, y es el mexicano el que tiene que empezar a subir ya el volumen de golpes. No tiró mucho para él. Sí fue un round de estudio el primero. Sí, ahí de nuevo la derecha. La derecha de parte del Maja So Carras. Cubano, pero oye, es un chico Miami. Llegó de siete añitos. Sí, sí, sí. A Miami, ¿no? Es correcto, ha tenido mucha vida ya en los Estados Unidos. Sin embargo, se nota que lleva los colores bien puestos por parte de la isla. Sí, señor. El jab, de nuevo con el jab. El ABC del boxeo que hoy en día parece que algunos como que no lo toman en cuenta. Pero cuando hay un buen jab, hermano, todo cambia. Sí, sí, es lo que te abre. Es la llave que empieza a darte la oportunidad de conectar ya sea el recto de derecha, que es el que busque al mexicano, o ir al cuerpo, porque para So Carras tendría que ser esa una de las armas a tomar para ir bajando en las revoluciones al martillo. Oye, insisto, Jorge, me gusta como camina el Maja So Carras hacia atrás lanzando golpes y eso tiene confundido al rival. Y ahora también pasando, mostrando buena defensa. Muy elusivo. Además, espérate, porque se sabe... Ahí los dos intercambiaron un ganchito. Se sabe cambiar de guardia. Lo hace muy bien también como zurdo. Mira, mira, pasando los golpes en la esquina caliente. Qué difícil. Lanzaba a la izquierda el martillo. Ahora sí entra a la derecha. Del mexicano de Guadalajara. Ay, ay, ay. A ver lo que se viene. Otra vez el jab. Bueno y preciso. La derecha también le estiraba al Maja So Carras. Muy erguido. Izquierda del Macá. Otra vez la izquierda, Jorge. Sí, señor. Está bastante erguido el mexicano y por eso le terminan por conectar esos golpes. Ahora, el martillo no vino a jugar. No le importa la frecuencia de golpes. Le importan los golpes de poder que pueda conectar aquí. El cinturón estaba un poco abajo. Abajo. Sí, señor. Derecha con poder del martillo Contreras. Lo tiene pegadito a las cuerdas. Pasa golpes el cubano. Intenta también contragolpear. Ahí va con la izquierda el Maja So Carras. Bueno, arrancamos con todo el segundo. A ver, a ver. Otra vez en las cuerdas. Oye, también. Se está comiendo muchas manos. Sí, se está comiendo muchas manos. Hay que ser muy precavido el Maja. No estoy muy seguro de que esté completamente cómodo con el poder que tiene Denis Contreras. Es una tremenda prueba para el Maja So Carras. Sobre todo si quiere optar por un título mundial. Claro. Y aviando de nuevo. Le dice el mexicano. Vamos a pararnos. Vamos a intercambiar. Vamos a meterle candela a esto. Y mira que el dato que nos pasó a nuestra compañera Claudia Trejo subió bastante pesado. So Carras hasta ciento cuarenta y pico libras. Ciento cuarenta y tres específicamente. Señor, de la mano en la preparación física de Memo Heredia. Uno de los mejores en ese ritmo. El tema termina en el segundo. Pausa y venimos. Ahorra hasta 300 dólares en nuestras mejores marcas. Y obtén una base ajustable gratis cuando gastas 699 dólares en un Sealy. O recibe un regalo de 300 dólares cuando compras un Tempur-Pedic solo en Mattress Firm. Si no te gusta lo que ves, cambia la forma de verlo. Uh, mucho mejor. Estamos de regreso en Boxeo del Mundo y vamos rápidamente con nuestra compañera Claudia Trejos, que ya tiene su tarjeta. ¿Cómo la estás viendo, Claudita? Vamos contigo hasta Dallas. Jorge, yo la tengo empatada. Uno, esto a favor de So Carras en el primero, a favor de Contreras en el segundo. Excelente el juego de pierna que tiene So Carras. En el segundo, bajo el puesto, exclusivamente quiero pensar tú para sentir la pegada de Contreras. El martillo creo que no viene con la misma fuerza. Anunciaste los 142 libras, pero el martillo tuvo peso, dificultades con el peso. Bueno, gracias a Claudita Trejo y con todo se estaban dando. Se daban y no con secos. Ahí va la izquierda de nuevo. Tiene que hacer esta pelea el majazo Carras, moverse, utilizar el jab cuando va el intercambio. Jorge, tú a tú, ahí es bien peligroso el mexicano. Definitivamente uno es el que tiene todo el poder, pero el que tiene las herramientas, la habilidad, allí lo tiene. Este es el de pantaloncillo negro que otra vez está teniendo problemas con el cinturón. Vemos a Dennis Devon, el referí, que seguramente va a intervenir en algún momento. Sí señor, pegando con fuerza, mano izquierda peligrosa del mexicano. Ayayay, a ver lo que se viene. La derecha también la busca, jugando en las cuerdas, el majazo Carras, peligro. Y el mexicano tiene pegada. Así le pararon la pelea a la que comentábamos, la de Ryan Walsh. Se quedó esperando un momento para regresar. No tiró ningún golpe y de inmediato le terminaron por decir, se te acabó la noche, papá. Bueno, decidido, decidido el martillo. Contreras, otra vez pegado a las cuerdas. Intenta ahora ir al amarre el cubano, a ver si pasa el vendaval. Porque se activó y se activó con todo, ahí va a perseguirlo. Un tren, el martillo Contreras. Y además es un tren sin frenos, mi querido Andrés, amigos. Está castigando al cuerpo. Sí, es cierto, se come uno o dos, pero después termina por dos o tres. Cuidado que se va la lona, se va la lona el majazo Carras. Con esa metralleta de golpes, Jorjito Calvo. Esto se puso sabroso. Es que es la frecuencia de golpes la que importa. No es tanto si está conectando o no. Así caigan en el cuello o en el brazo. Queda un minuto, queda un minuto todavía del asalto número tres. Ahí va de nuevo el martillo Contreras. A ver qué puede hacer. Eso. Y el cubano contragolpeando, lo intenta. El majazo tiene que boxear más, no se puede fajar. Uy, candelita, candelita, señores, con todo. Ahí va de nuevo. El mexicano pega también al cubano con la mano izquierda. Ay, 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 señores. A ver, no tiene pegado la cuerda. Combina bien con los ganchos el mexicano. Los dos quieren que se acabe esto antes de los 10. ¿Quién se va a llevar el gato al agua? Uf, y quedan 20 segunditos, eléctrico, combine cubano. Respuesta del mexicano. 15 segundos para que se termine el asalto. Bueno, tremendo round. Sí, señor. El que estamos viendo nosotros. Vamos a ir a la pausa. Ya venimos con mucho más guerra. México contra Cuba. Vamos y venimos con mucho más. De regreso un boxeo de El Mundo. Están repartiendo cuero. Y del bueno, mi querido Andrés, ¿a quién tienes ganando? Buena pelea, buena derecha por parte de Socarra. No, con trenes. Y sobre todo viniendo de un asalto número 3 con un 18. Le decían en la esquina a Pedro Roque. Oye, no vayas al intercambio. Tú eres mejor boxeador. Pero muévete y utiliza el jab. Ahí combina bien el cubano. Pero de nuevo, ¿no? Va a esa zona del peligro. Le pedían esto también. Cuando te estén dando, amarra. Claro, claro. Hay que guardar la distancia. Ese es una de las claves que Socarra no ha podido solventar. Hay que estar fuera de la zona de contacto. Sobre todo cuando va abajo y arriba. Que lo hace muy bien el martillo. Martillo Contreras que viene de Guadalacara. El power es de tortas ahogadas, ¿no, Jorge? Debe ser, ¿no? Buena combinación del cubano. Tierra de grandes boxeadores. ¿Qué vamos a decir? Oscar Larios, Abner Mares, Víctor Terrazas. El mismísimo pound for pound. Canelo Álvarez. Canelo Álvarez, sí, señor. Ya no hay duda, ¿no? Es esto, pegar, moverse, no quedarse estático. Porque en la batalla de tú a tú en el infight la lleva de perder. Su señor y lo está cazando poco a poco. Lo sigue recorriendo. Socarraz tiene que cortar un poquito más el ring. Salir de la distancia en donde lo tienen ya medido. Y esto, combinar, moverte, contragolpear. Boxear como si fueras un boxeador amateur, ¿no? O sea, no pelear, boxear. Flotar. Escucha lo que le dicen. Boxeo, lo que tú estás diciendo. Oye, boxeo, boxeo. Recordar que tiene muy buen pedigree también. El majazo Carras tiene 170 triunfos como amateur. Solamente 12 derrotas. Y lo hablamos del martillo Contreras. Este hombre tiene 10 derrotas. Pero las derrotas han sido contra el vaquero Navarrete. Contra el Indio Ortega. Contra el Chinito Ornelas. Contra el Cuatito Ruiz. O sea, gente que es de buen boxeo. Campeones del mundo. Y mira que la de Hugo Ruiz, la del Cuatito, fue en superpluma. Le costó muchísimo trabajo. Tal vez por ahí venía el motivo principal por el cual nunca pudo lucirse en esa pelea. Último minuto del cuarto. Ya vea el cubano. Se mueve. Iron Socarraz. Ahí va ahora el ataque. El mexicano va a la marra. El cubano lo que le pide en su esquina. En el cuarto salió a hacerle caso a Pedro Roque. Y le está yendo mejor. De cualquier manera es imparable. Cómo le gusta ir al frente. Ya lo decían en su esquina. Al martillo ya se le calentó la quijada. Y va a estar muy difícil que pause. Sí, señor. 30 segundos. Ahí va el martillo de nuevo. Que le gusta golpear también al cuerpo con los ganchos. El de izquierda peligrosísimo que tiene Denis Contreras. Corta la distancia. Cerquita la cuerda. Se baja. Sale con el jab por delante. Cuando restan 15 segunditos para que finalice el cuarto. Tremendo combate hasta el momento. De muchísima acción. Sí, señor. Y parece que le bajó un poquito más las revoluciones también en este. El mexicano lo tiene amarrado. Pausa. Y venimos con mucho más de Boxeo Telemundo. Estamos en Boxeo Telemundo. El Ecuador de la pelea. Quinto asalto. ¿Quién tienes ganándolo, mi querido Andrés? Bueno, el asalto pasado quizá lo ganó Jairon Socarras. Es un combate cerrado. Más allá de que el tercero hubo el knockdown en contra del cubano. Es un combate bien, bien cerradito. Más adelante vamos con Claudia Trescu también para que dé la actualización de su tarjeta. Quinto asalto. A ver, el cubano de nuevo sale con la misma táctica. Esta táctica que arrancó pero que olvidó para el segundo y tercero y por ahí se le coló Dennis Contreras. Y cuando sintió la pegada y que dijo al fajarme me va a ir mal, otra vez está regresando exactamente a eso. Lo que hace muy bien boxear desde afuera manteniendo la distancia. Y te diría yo, es hora ya también de cambiar la guardia y sorprender al martillo con algo diferente. Sí, también más allá del boxeo técnico buscar algún golpe interesante. Y ahí está metido en la esquina caliente y es ahora el martillo Contreras. Pero vamos a ver porque el cubano también salía con la mano izquierda. Ay, ay, ay señores. Primer minuto apenas del quinto y van con todo ya. El martillo está empezando a ser de las suyas. Mucho oficio por parte del mexicano. Y sabes qué, creo que ya le perdió el respeto al punching power de Socarras. Señor, movimiento. Pero él solito, él solito va y se mete en la esquinita. Claro, la movilidad es algo que necesita utilizar más. Le corta en el ring fácilmente. Dos, tres pasos ya lo alcanzaron. Mira ahí nada más. Ya está otra vez en zona de contacto para el martillo. A ver, a ver. Maja, maja, se escucha en el fondo. Le da el aliento al cubano que pega con la mano izquierda. También con la derecha. Pero recibía por parte del mexicano. A ver, a ver lo que se viene. Ahí va el mexicano otra vez al frente. Sí. En posición, dame que te doy. Recibe uno, conecta dos el mexicano. El martillo está encendido. Derecha e izquierda de Denny Contreras. Uno, dos. Y no para. Y no para. Y de ahí no lo deja salir. De ahí no lo deja salir. Vamos a ver. Intenta la marre. Kairon Socarras. Pero el martillo dice, no hermano, aquí no es bolero. No bailamos pegado. Usted sepárese. Y en este baile, ya te estoy diciendo cuál va a ser la más fea si continúa así. Buena derecha. Muy buena derecha. Ahí está la clave del éxito también para él. Usted no debe bailar, ¿no? Reggaetón. Bueno, más o menos. El perreo le encanta a usted, ¿no? Yo soy old school. Yo soy más de la lambada aquella brasileña. Esa estaba prohibida, ¿eh? Cuidado. 30 segunditos, 30 segunditos para que finalice la salta número 5. Cuidadito con los golpes de Coneco. Hoy en día, sancionados desde el primer momento, como debe ser. Sí, ahí estaba Dennis Devon diciendo no más advertencia y después va a ser un punto. El punto que tiene de ventaja porque lo tiró. Sí, señor. 15 segundos. Se va a terminar el asalto número 5. Ay, lo difícil que va a ser para los jueces tener esta pelea en un puntaje que le dé gusto a todos. Termina el asalto número 5. ¡No! Gracias. Esta batalla, con el título plumafe de centro de la ANB en poder del mexicano. Ya el mexicano llevó a la lona al cubano. Por ahí lo sorprendió. Y el mexicano fue tomando confianza y fue al frente. Ya ha conectado buenos golpes. Y lo tiene prácticamente descifrado. Su plan de pelea es uno nada más. Es ir al frente como un carrito chocón. Y lo que pase, pasará. Socarras todavía no ha podido descifrar cómo entrarle al mexicano. Ese es buen punto. No sabe cómo entrarle. Y estoy con Claudia. Esta instrucción de amarrar cuando te lo tienes cerca no es la salida. No es la salida. A ver, ahí va. Caminando al frente como todo el combate de Dennis Contreras. Si se tiene que premiar la iniciativa de este hombre, bueno, hay que aplaudirlo. Todo el tiempo ha ido al frente. Y te digo, técnicamente, estoy seguro, Jairo Socarras es mejor boxeador. Pero no lo ha podido manifestar hasta el momento. Ha probado mucho más cuero que su rival. Buen ya, buen ya del cubano. Ahora con la mano derecha. Alejandro al mexicano que tiene peligro. En cuanto más vaya soltándose Socarras, mejor le va a venir la pelea. Incluso ese cambio de guardia que veníamos mencionando. Lo hace muy bien. Tendría que empezar a buscar ya cuál va a ser la llave del éxito para él. Se le va a ir la pelea. Sí, y así comenzó el combate como está haciendo ahora. Llaveando, moviéndose, cambiando el rumbo para no ser blanco fijo. Para que no le lean el plan de trabajo, el plan de pelea. Ahí va de nuevo el 1-2 izquierda. Y luego la derecha por parte de Jairo Socarras. 1-20 todavía. Del asalto número 6. Bocción Telemundo. Como todos los viernes, usted relacado en casa. Usted disfrutando en casa. Y nosotros encantados de estar con usted. No nada más en esta pelea. Estaremos hablando más adelante con Karim y con Claudita. De lo que viene el Gallo Estrada el día de mañana. En una pelea épica en contra del Chocolatito González. Hablaremos de la UFC. Hablaremos de David Benavides. También que pelea el día de mañana. Oye, ojalá Karim no me venga a cobrar. Porque él iba al polaco, no iba a Desanya. Buena combinación. Bien, ahora por parte del Magazo Carras. En la salida. Y ahora se ha quedado como sin gasolina el mexicano. Pocos golpes lanzando y aprovecha el peleador cubano. Cuando restan 40 segundos. Hay de dos sopas. O se está fundiendo el martillo. O le está tendiendo la trampa. Bien, bien, se mueve. Jairo Socarras. Antes se quedaba plantado, pegado a las cuerdas. Y eso aprovechaba obviamente el mexicano porque le facilitaba a todos. Buena combinación con el 1-2 de nuevo. De parte de Jairo Socarras. El tema de la soltura ya poco a poco lo va tomando Socarras. Vamos a ver si no es demasiado tarde. 10 segunditos. Pegaba al cuerpo el mexicano. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa. Ya venimos con mucho más. Con la candelita aquí. Sí, sí, aquí en Boxeo Telemundo. Vamos y venimos. Estamos en Boxeo Telemundo. Título pluma. Fede centro. Asociación Mundial de Boxeo. Claudia Trejos. Parece que el mexicano tenía la primera parte de la pelea. Y Socarras quiere cerrar en la segunda mitad. Bueno, ojalá no vaya a quedar muy corto. Yo hasta el momento le pude dar ese sexto asalto con toda credibilidad a Airon Socarras. Pero creo que tiene que ser mucho más suelto. Dejar ir los golpes. Está muy quedado. Y como vemos ahí, quedándose en las cuerdas. Así no se ganan peleas. Bueno, con todo salió Contreras. Le decían en su esquina. Más allá de la caída. Es un combate parejo. Un combate cerrado. Y decían, perdimos los dos últimos asaltos. Eran claros. Buena izquierda de parte del Majazo Carras. A ver, lo empujó ahora con el cuerpo. El martillo Contreras. Derecha del Majazo Carras. Otra vez con la misma mano. El martillo tiene que aguantar ahora sí todo lo que pueda venir por parte del Maja. Tiene la pelea ganada en puntos hasta este momento, creo yo. Pero ¿sabes qué? Físicamente lo veo un poquito venido a menos. Vemos en el fondo a Pedro Roque, el entrenador del Maja. Y se frustraba por momentos. Como que sal de allí, sal de allí. Y no salía el Maja. Buena derecha del Maja. Como que se enfrascó también en esa guerra de tú a tú. Como que, ah, tú tienes poder. Bueno, yo también. Y es un error. Porque el boxeador es el de Cuba. El que tendría que estar bailando alrededor del cuadrilátero. Tocando, saliendo. Y mira. Pero esto es... En dos, tres pasos ya lo... Ya lo... Dos más dos es cuatro. Si te fue bien en el asalto pasado. Moviéndote y llaveándote. ¿Por qué no lo repites? Y los golpes de poder por parte del martillo están viniendo un poquito menos seguido. Ya está yendo al cuerpo. Lo que busca es el volado de derecha. Que tanto resultado le ha dado. Pegaba bien el Maja Socarraz. Y otra cosa. O sea, el Maja le ha dado buenos golpes al martillo. Pero el martillo tiene una asimilación de golpe impresionante. Último minuto del asalto número siete. Combinaba el peleador mexicano. Ahora la respuesta del cubano. De nuevo el cubano con la mano izquierda. Ayayay. La explosión que necesita Socarraz la da por destellos. Pero este es el plan de pelea que estaba buscando el martillo. Señor. Cuarenta segundos y será historia. El asalto número siete. Combate en el peso pluma. Otra vez intentando salir el Maja Socarraz. Pero ahí lo tiene metido en la esquina caliente. Ahora el martillo Contreras buscando ese volado de mano derecha. Izquierda del cubano también. Ya no hay respeto señores y señores. Ya el martillo sabe lo que viene por ahí. Se le planta muy de frente. Aguanta pero combina. Buena pelea esta. Buen round para el mexicano. Va a terminar el séptimo. Va a terminar el asalto número siete. Y nosotros tenemos que hacer una nueva pausa aquí en Boxeo. Pero ya venimos con mucho más. Hay guerra. El día de hoy. Guerra en viernes. Pausa y venimos. De regreso a Telemundo. La interrogante es que le están diciendo en la esquina Jairon el Maja Socarraz. Vamos con nuestro compañero Omar Amador que ya está en su esquina. Bueno, vamos a ver. Uy, ay, ay. Venga el martillo. Respuesta. Dejero Socarraz. Pero Andrés, ¿por qué fajarse con el fajador? ¿Por qué darte de martillazos con el martillo Contreras? No entiendo. Tiene un asalto que luce espectacular y luego vuelve de nuevo a esto. Y ahora lo cruza. Sí. El martillo Contreras. Ahora sí vamos a intentar ir con nuestro compañero Omar Amador. Cuéntanos, Omar, ¿qué le están diciendo en la esquina Socarraz? ¿Qué tal, chicos? Las impresiones de Peter Roque continúan siendo las mismas. Que intente agarrarlo cuando están cerrados, cuando están en close quarters, como se dice en inglés. Y no está funcionando. Se está quedando en la esquina y está agarrando una muy buena paliza en este momento. Sí, señor. Y con todo se están dando. En esa esquinita se dieron y se dieron con todo ambos. Ahora tremenda pelea derecha de parte del cubano. Otra vez el cubano con la combinación, pero también recibe del mexicano. Hoy, hoy, vamos a ver. Esta es la pelea que le encanta al mexicano y combina de nuevo al rostro con todo. Ahora el cuerpo del cubano. Al son que le toquen es lo que decía antes de la pelea y así lo está haciendo. Exactamente donde lo quiere y lo tiene y lo puede terminar. Vamos a ver. Esos uppercuts están entrando como cuchillo y mantequilla, señor. Señor, como cuando abren la disco antes de la pandemia. Y uno entraba tranquilo. Hoy en día, ¿no? Protocolo sanitario ante todo. A usted le tiran la alfombra roja, ¿eh? Yo lo he visto entrar a esos lugares. Me dicen que son buenos algunos. Ah, muy bien. Ya pronto, ya pronto tenemos el regreso. Mira el martillo. Ahí sigue adelante. Dos, tres pasos de corte el ring, señores. Y de inmediato a castigar el cuerpo. A ver, a ver. En el amarre ahora el peleador cubano. Hay un corte ya en la ceja izquierda por parte del mexicano. Me parece que fue un choque de cabezas más allá que un golpe. Y lanzando de nuevo los golpes de poder. El mexicano también, el cubano. A ver lo que se viene cuando restan 45 segundos todavía. El asalto número 8. Buena derecha del cubano. Ahí va el cubano otra vez. Ya vea, lo mantiene a distancia y lanza a la derecha. Ya de izquierda también. Bueno, pero conectando ahí, pero no tiene el mismo poder que el martillo. Eso es un hecho. Ya decía mi mamá, no te pongas con Sansón a las patadas. Oh, oh, oh. Cuidado, qué combinación de Kairon Socarraz. Le sacudía el rostro. Ahí está. Recibe dos. Conecta tres. Qué manera de cerrar, señores. Nosotros vamos de nuevo a la pausa. Y ya venimos con mucho más. México ante Cuba. En el noche de viernes. Bellezas en boxeo Telemundo. Y qué difícil la va a tener en estos últimos dos asaltos, mi querido Andrés. Porque ahora sí tiene que sacar la caja de herramientas enterita para darle el martillo. Bueno, penúltimo asalto, como dicen por ahí los round de campeonato. Vamos a ver lo que se viene. Ahí va el mexicano de nuevo con la tónica. Lo mismo que ha practicado durante todo el combate. Ir al frente y lanzar los golpes de poder. Se defiende el cubano en retroceso lanzando también golpes. Tremendo choque. Tremendo combate. Lo que tendría que haber hecho Socarraz en estos últimos dos rounds es que lo que intentó hacer en los primeros ocho. No me da mucha confianza el plan de pelea que está ejecutando este hombre nacido en Cuba y que reside en la ciudad de Miami desde hace muchos años. Sí, señor. Primer minuto del asalto número nueve. Lo voltea ahora Jairon Socarraz utilizando el jab. Ahí lo mide, ahí lo mide. ¿Entro o no entro? Cruzan la mano izquierda ambos. Y mira el martillo, ¿eh? No le importa ponerse una mano. Buena derecha. Con esas piernas. Y ahora la combinación. La sintió, ¿no? Sí, señor. De repente se le pusieron un poquito como fideos bien, bien cocidos. Pero ahí va otra vez al frente el martillo entrando con la derecha primero conectando con el gancho al cuerpo. Increíble, sí. O sea, el martillo recibe pero va al frente. Viene de tres victorias de manera consecutiva. Consecutiva, sí, señor. Y ahí lo tiene metido en la esquina caliente. Ahí lo quiere trabajar. En esa esquinita peligrosa. La marre baja Jairon Socarraz. Lo separa el referí. Señores, no es bolero. Por favor, a pelear. Va de nuevo caminando al frente el martillo Contreras. Izquierda del cubano. Izquierda que pasa por encimita buena mano pero no termina por conectar. Y cuando lo hace, pues parece que el martillo no le importa. Estamos hablando noveno asalto y siguen lanzando los golpes de poder como si estuviésemos en los primeros. Izquierda que conectaba Jairon Socarraz. Último minuto del asalto número nueve. Buena la derecha del Macá. Otra vez el óper del Macá. Le voltea ahora la tortilla a ver si lo puede trabajar allí. Sí, señor. Le tiene que vaciar el tanque al mexicano que sigue al frente. Solamente tiene una velocidad. Es para adelante y es constante. 35 segundos para que termine el asalto número nueve. Se escucha el Cuba, Cuba. Sí, señor. En el fondo. Buen óper del Macá. Buena derecha y luego buena izquierda también por parte del cubano. Dos, tres, cuatro sin respuesta. Trabajaba el cuerpo. La derecha de nuevo de parte de Contreras. Ahí no tiene pegadito las cuerdas al Macá. Eso ofendrá. Ay, ay, ay. Buena derecha del mexicano. De nuevo la candelita dijo presente. Oye, el Macá está venido. Lo lastimó. A menos, como no lo habíamos visto. Lo lastimó. Sí, señor. Se acaba el round. Oh, se termina el noveno. Wow, que les es en hielo, eh. Aprovechamos este descansito que tienen antes del último round para felicitar a un gran personaje de Boxeo Telemundo. Realmente porque ha sido un boxeador que ha estado en la puerta, en el umbral de un campeonato. Hoy no vi eso. Bueno, vamos para el último asalto. Oye, y tengo que darle crédito a Jorge Calvo que desde temprano me dijo ten bastante cuidado con el martillo Contreras. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que el martillo encontró en su rival la pelea que él buscaba. Es tanto mérito por parte del mexicano como es un error por parte del cubano. Estoy también con Claudita Trejos. No es cierto. No va a estar difícil. Está cartada, señores. A ver, Omar Amador está en la esquina de Contreras. ¿No, Omar? Sí, señor. La esquina de Contreras sigue diciendo que continúe con la misma táctica hacia el frente como una planadora. Ellos dicen que ya lo tiene tumbado, que literalmente lo tiene ya en el piso. Bueno, y yo te digo algo. Cuidado que va de nuevo ahora el mexicano. En el noveno lo dejó sentido. Y ahora salió a terminar el trabajo. Buena derecha también del cubano. Ayayay, señores. Combina el cubano. Respuesta ahora del mexicano. Qué clase de pelea, señores. Qué clase de pelea. Sí, señor. Estos merecen repetir si es que así se fuera a dar. Pero la verdad es que ha sido claramente dominador el mexicano. Y míralo. Cuando tiene la pelea ganada, cuando puede caminar el décimo, sigue yendo al frente. Combina el cubano también. Qué corazón el de ambos. Qué corazón de estos muchachos. Busca el mexicano con todo. Cuando lo tiene metido en la esquina caliente. Bajan Socarrás que sale también con buena combinación. Pero recibe el tremendo golpe del mexicano. 1'30 para que finalice el combate. Sale llaveando, sale llaveando Jairo Socarrás. Muy tarde. Ese ya era desde el inicio, mi hermano. Ahí está el problema. Cuando en la última pelea le ponen un bulto como el fue Julio Vitrago. Nada más se presentó para que Socarrás se viera lindo. Y ahora, bueno, esa pelea de entrenamiento le hace falta. Se está cayendo. Cuidado, buena combinación del mexicano. Se está cayendo. Y se va la lona Jairo Socarrás, señores. Y está mal. Sí, yo no creo que Dennis DeBug, yo no creo que deba ni siquiera hacerle la cuenta. Tiene que terminar la pelea. Dice que está bien. Sí, sí, está bien. Y los ojos en dónde están. Y las piernas en dónde están. A ver si lo puede ahora finalizar. Le quiere poner la celeste. ¡Se acabó! ¡Se acabó, señores! Por la vía del knockout. Cao, cao, otra victoria para Dennis Contreras. Y era verdad. Tiene un martillo en sus puños. Sí, señor. Terminó por acaribillarlo poquito a poco. Primero en el cuerpo, después arriba ya. En la mitad de la pelea le terminó por perder completamente el respeto. Es cierto. Lo conectaron mucho al martillo. Pero él conectó muchísimas veces más. Qué clase de combate. Estaba ido bien el referí. Bien el referí. Sí, sí, sí. Aquí hay que cuidar la integridad física del boxeador. Y eso hizo el referí. Oye, pero le vació el tanque hasta que no pudo más. Ni siquiera en la reserva. Te pregunto. El noveno, cuando terminaba, ya estaba sentido. Sí, muy sentido. Muy sentido. Y mira que en el octavo tuvo un momento el cubano donde le puso las piernas un poquito de fideos. Después no pudo capitalizarlo y la verdad es que la pelea fue muy bien llevada por parte del martillo y su esquina. Impresionante este último asalto. Qué gran exhibición dieron estos dos grandes boxeadores. Ahí vemos la cara de felicidad del mexicano. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con la gran, gran decisión final. Aquí a Boxeo Telemundo. Ya volvemos. Y es momento de ver la tarjeta extraoficial por parte de Claudia Trejos. Adelante, Clau. Gracias, mi querido Karim. Si la pelea la había a favor de Contreras, 97-91, si hubiéramos llegado al final del décimo. Un control paulantino, pero constante por parte del mexicano. Anuló totalmente cualquier capacidad de Airon Socarraz. Se equivocó el cubano literalmente desde el juego de piernas hasta simplemente buscar un clinch cuando en realidad tenía que soltar los brazos. Excelente, Clau. Muchas gracias. En un momento más estaremos contigo. En el momento de la gran decisión final. Adelante, Gaby Calderón con el anuncio. Muchas gracias a los amigos de los estudios. Esta es la decisión final. En el minuto 2 con 13 segundos. Dos minutos con 13 segundos del asalto número 10. Ganador por TKO. Continúa campeón del título de centro de la AMV de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Denis, el martillo Contreras! Muy bien, una gran victoria para el de Guadalajara, Jalisco, México. Otro mexicano poniendo el nombre muy en alto del boxeo mexicano. Ahí vemos con su cinturón el aplauso y los saludos de su equipo que lo tiene bien merecido. Lo trabajó, lo vino haciendo de manera impresionante. Y ya tenemos la entrevista con Omar Amador desde el cuadrito.